Hoy se están llevando a cabo operativos en distintos puntos del país, en tres departamentos, contra extorsionistas. Ya se reporta, cuando son las 6 de la mañana con 39 minutos, se reportan ya capturas, ya se reportan algunas capturas. Y nosotros aquí tenemos los datos en el momento justo que nos lo da a conocer el Ministerio Público contra las extorsiones. Refleja que a fiscales se informan que han sido ya prendidas cinco personas sindicadas del delito de extorsión y se trata de Dora Noelia Figueroa Arita, Ingrid Roxana Hernández Díaz, Gary David Andrade Chu, Jacqueline Andrea Mazariegos Sil y Josué Estuardo Ruiz Oliva. Repetimos los nombres de estas cinco personas capturadas. Cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos, después de 40 minutos de haber iniciado los operativos, ya se reportan cinco personas capturadas. Estamos hablando de cinco personas, tres mujeres y dos hombres. Esto precisamente nos lo da a conocer el Ministerio Público contra las extorsiones. Las fiscalías informan que han sido aprendidas cinco personas sindicadas del delito de extorsión. Se trata de Dora Noelia Figueroa Arita, Ingrid Roxana Hernández Díaz, Gary David Andrade Chu, Jacqueline Andrea Mazariegos, Sil, Josué Estuardo Ruiz Oliva. En los allanamientos contra las extorsiones, las autoridades reportan la captura de estas personas. Además, el decomiso de lo que estamos viendo en estos momentos en Pataya, que son armas de fuego. Estamos viendo teléfonos celulares, chips y además más ilícitos, municiones también. Y todo esto empieza en estos momentos, los peritajes, las investigaciones respectivas. Estos teléfonos celulares, cuál era el contenido, a qué se dedicaban exactamente y cuáles eran, cuáles, quiénes y las próximas víctimas. Todo esto en estos operativos en los tres departamentos. Estamos hablando del departamento de Guatemala, Escuintla y Santa Rosa. Tres departamentos donde se está trabajando en conjunto desde las seis de la mañana para poder detener a estas personas. Se mencionaba en un principio que se buscan a ocho personas en estos 31 allanamientos. Ocho personas era la información preliminar que nosotros pues dábamos a conocer, que se nos hacía llegar, que eran las personas con la orden de aprehensión. Hasta este momento van cinco, tres mujeres y dos hombres quienes han sido capturados y luego pues empieza todo el proceso. ¡Gracias!